El equipo de Agenda de Paz Nariño visitó el municipio de Leiva, la comunidad representada en organizaciones sociales, víctimas, jóvenes, mujeres, consejos comunitarios, se unieron en una sola voz para decirles sí a la construcción de una paz duradera. Que haya primero capacitación sobre el fortalecimiento y preparación de nuestros campesinos en el cultivo de productos, luchar y cuidar nuestro medio ambiente, porque muchas veces tenemos unas, utilizamos técnicas inadecuadas en nuestro cuidado de las aguas, de nuestra tierra y estamos acabando con nuestra tierra, con nuestra riqueza. Obviamente el proceso de desminado tiene que ser llevado a cabo por parte de las autoridades competentes o por parte de los mismos que colocaron esos artefactos dentro del territorio. Nosotros decíamos algo muy claro y es que déjenos sanos, no nos vinculen, o sea, nos dejen tranquilos. Nuestro territorio es un territorio de paz, es un territorio que hoy está libre de cultivos ilícitos, es un territorio que se ha visto mejorar su situación. Desafortunadamente el gran talón de Aquiles que tenemos hoy en día en la parte económica es la comercialización. Nuestro municipio de Leiva ha tenido momentos de paz y también ha tenido momentos que han sido muy álgidos en la vivencia social, en el conflicto social y armado que se vive en Colombia, asimismo a la misma altura que viven otros municipios y departamentos. A través de la pluralidad de los habitantes de Leiva, municipio altamente afectado por causa del conflicto social y armado, con historia de campos minados y múltiples desplazamientos forzados, se mostraron motivados y dispuestos a formar parte del proceso de construcción de paz desde el territorio. Digamos en nuestro municipio, que es un municipio de Cordillera, donde la delincuencia, grupos armados en especial, pues influyen mucho. Hay mucha reclusión de menores de edad, muy poca formación, muy poca, como les digo, muy nula participación en la parte educativa. Entonces, los menores de edad, los padres, hay mucho desconocimiento a lo que puede ser un mundo por fuera, nuevas alternativas de trabajo. Que se pueda trabajar en comunidad. A mí, o sea, nosotros trabajamos con mingas, trabajamos en equipo. Entonces, pues para mí, digo que la paz se construye desde la casa. Los leibanos se manifestaron a través de importantes aportes como la generación de empleo, restitución de tierras y políticas públicas incluyentes. El panorama es positivo y esperanzador. Las comunidades se unen bajo la firme convicción de que la paz y los cambios estructurales dependen de cada uno de los territorios.